Yo soy Olga Fuentes, la cantante de Pacho Galán, en una época que estuve tan feliz y tan contenta con Pacho, que yo era como una hija para ella, pero yo canté con todo mi amor y todo lo que yo sé de mi vida, de mi orgán, para todo mi país de Colombia. Fui hija de Colombia, hija de Colombia. Es un reconocimiento. Allá en Barranquilla sí me hicieron un par de 10 años, hace 50 años. Sí, hace 50 años, pero después no. Quizás que después de que grabó, ahí ya eso quedó. No, después que grabé yo seguí. Esto lo ponemos porque quiero disfrutar. No, no, no. No, no, no. Es un par de 10 años, y me dieron, estaba en la Sierra Atlántica, lo cantaba yo todo. Marraquilla, ¿no? Sí, Marraquilla. Marraquilla, sí. Este en Bogotá ya llegó y se le paró. Y que voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como por pelo. Habrá reproches de parte mía, solo me importa que se acerque. Ya ves que todo te dio en la vida, mi pobre vida que es para ti. No quiero verte llorar. No quiero verte las penas se me dan en su alma buena por culpa de tu querer. No quiero verte, no voy muy bajito. No voy muy bajito. No voy capaz de ofenderte, y sabes que hasta la muerte, jure ser solo de ti. No habrá reproche de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te dio en la vida, mi pobre vida que es para ti. ¡Bravo! 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 ¿Cómo le pareció? Olvita. ¿Cómo le pareció? ¡Uy, claro! ¡Puede esta frecuencia! Un homenaje de nuestra asociación de discómanos y coleccionistas de Bogotá. Ahí es donde tenemos tu música. Y esta asociación va a tener para el sábado un día especial de la madre. Entonces, ASO Discól se llama nuestra asociación, asociación de discómanos y coleccionistas. Entonces, queremos darte esta placa que dice, la madre es música en ASO Discól. Trece años, un micrófono, una flor, un pentagrama y un beso de parte mía. ¡Ay, gracias! ¡Ay, tan lindo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué país tan desagradecido! ¡Es un país desagradecido! Se me da una de las músicas. ¡Ahí tiene! ¡Y pasa desapercibida! ¡Ni nosotros mismos le habíamos rendido los homenajes estos! Sí, pero es que es una, o sea, es un gran aporte a la música, o sea, para que estén esa incógnita así. Mira, tú cantabas esto tan bonito. ¡Ah! Tú cantabas esto tan bonito. ¡Ah! Tú cantabas esto tan bonito. Cuando estoy enamorado, yo no sé lo que me pasa, que me voy pa' donde Tomasa, siempre estoy desesperado, de acuerdo de Petronita, de Josefa y Caridad, pero la que más yo quiero, tengo en modo tan... Ésta era música... ... ... ¡Ale, ale, repítelo! Cuando estoy enamorado yo no sé lo que me pasa que me voy pan de Tomasa, siempre estoy desesperado cuando oigo al ángel del alba las canciones del amor a mí todita me gusta y me dan suerte en tu corazón ¡Ay, hombre! Cuando estoy enamorado yo no sé lo que me pasa que me voy pan de Tomasa, siempre estoy desesperado me acuerdo de Petronita, de Josefa y Caridad pero la que más yo quiero, la que tengo en Bogotá cuando estoy enamorado yo no sé lo que me pasa Que me voy pan de Tomasa, siempre estoy desesperado Cuando oigo el ángel del alba, las canciones del amor A mí toditas me gustan y me dan su corazón Tú cantaste con Alberto Alzamora, ¿te acuerdas de Alberto Alzamora? ¿Entonces eran los dos que cantaban? Sí, como no, eran los dos que cantaban Muchas veces en una cara cantabas tú Yo cantaba una pieza y yo cantaba donde así terminaba Rompieron, la rompieron, porque no respondía con ella No lo creo ¡Súbale, súbale! ¿Qué está haciendo vos? Sí, no importa Ya se la robaron Eso sí que no lo creo Eso sí que no lo creo ¿Dónde está la muscurita? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde está la muscurita? ¿Dónde está que no la veo? Ya se la robaron Eso sí que no lo creo Ya se la robaron Ya se la robaron Eso sí que no lo creo Ya se la robaron Eso sí que no lo creo 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 Entonces sí que no lo creo Ya se la robaron ¡Ya se arrogaron!